vamos ya parte 4 no sé si la final ok y vemos estamos con flotabilidad o empuje ya vamos a cambiar de tema acá o nos seguimos con los fluidos entonces qué es el empuje que la flotabilidad es lo mismo ok sumamos que acá tenemos la superficie del agua y vamos a sumergir un objeto que va a flotar supongamos que este objeto flota ahí en la superficie del del agua ya que está está flotando no sube ni baja ya y que se puede establecer aquí se puede decir que el fluido en este caso el agua ejerce una fuerza contraria al peso recuerden que cuando se hace un diagrama cuerpo libre una de las primeras fuerzas las más importantes que se la principal la principal diría yo es el peso el peso apunta hacia el centro de la tierra hacia abajo típico se busca hacia abajo siempre hacia abajo vamos ya y un fluido ya este objeto está sumergido en su en un fluido y el fluido ejerce una fuerza si flota ejerce una fuerza contraria al peso de igual tamaño y en contra ya más o menos allá entonces este sería este sería el empuje ya la fuerza que hace un fluido sobre un objeto sumergido en él este sería el empuje ya hay que considerar que el empuje el empuje no siempre es igual al peso por ejemplo si tiramos una piedra una piedra hacia él hacia la en el agua ya si tiramos una piedra la piedra se va a hundir entonces tenemos la piedra la piedra va a llegar a bailar fondo ya va a llegar a la superficie saber se va a sumergir y que cada vez va a ir para abajo cada vez más entonces se va a ir hundiendo por lo tanto el que podemos establecer que si bien la piedra tiene un peso hacia abajo ya tiene un peso hacia abajo el si se hunde el empuje no es lo suficientemente grande para contrarrestar por lo tanto el empuje se dibuja más chico que entonces en este caso el objeto se hunde ya pero como también por ejemplo si nosotros sumergimos un balón por ejemplo una pelota de tenis o una pelota de impone o un balón de fútbol por ejemplo lo dibujamos acá un balón lo sumerges cuesta mucho sumergirlo pero si tú lo sueltas va a emerger o una burbuja por ejemplo entonces ya un balón de fútbol se suelta y va a tender a subir entonces cuando algo emerge el balón también tiene su peso lo primero que hay que dibujar el peso el peso siempre apunta para abajo ya el peso del balón del balón apunta para abajo ya pero si el objeto emerge entonces hay que dibujar una flecha de empuje más grande que el peso eso significa que el objeto emerge por lo tanto va a subir si tenemos el empuje que tiene que ser más grande entonces lo vamos a dejar por acá y por ahí sí lo desplazamos ahí evidentemente el empuje es más grande que el peso por lo tanto emerge esas son las tres situaciones que se pueden dar ya un objeto que flota no necesariamente tiene que estar el objeto ahí con una parte sobre la superficie y una parte sumergida por ejemplo puede haber un objeto que está sumergido totalmente pero si no sube ni baja el peso es igual al empuje ya entonces cuando no hay movimiento vertical ni para arriba ni para abajo peso y empuje son iguales si sube si emerge empuje mayor que el peso si se hunde peso mayor que empuje esas son las tres situaciones entonces que se pueden identificar ya no se borró más aquí ya entonces pero éste era un paréntesis más allá para hablar acerca de qué es el empuje es en la fuerza que hace las el fluido sobre el objeto sumergido listo pero hay una hay una expresión ya que se llama empuje es igual peso real menos peso aparente ya como como se obtiene o como se deduce esta esta expresión de la siguiente manera supongamos que tenemos un recipiente un recipiente que está un recipiente que está un recipiente con líquido vamos a llenar el vamos a llenar el recipiente con agua un poquito así ok entonces y vamos a utilizar un instrumento que se llama dinamómetro un navámetro es un objeto que tiene un instrumento que tiene un resorte adentro y tú cuelgas un objeto en un gancho que tiene ya y tú cuelgas un objeto y puedes medir su la fuerza por lo tanto mide el peso entonces éste mide peso supongamos que este es el objeto y supongamos que acá te toma te da un barro va a arrojar un valor ya va a arrojar un valor supongamos que 25 newton ya entonces el peso porque la el peso es una fuerza el peso del objeto son 25 newton cuando se mide en el aire la influencia del aire igual está presente pero se puede despreciar cuando se mide así solito lo ideal es en el vacío eso se llama peso real entonces estos 25 estarían en el peso real menos ya ahora se toma el dinamómetro el objeto colgado al dinamómetro todo se toma pero sumergido ya ahora la pregunta es cuánto va a marcar ya lo que va a marcar va a ser un poco menos que los 25 supongamos unos 21 marca 21 newton sumergido ya eso se llama peso aparente ya eso tú lo puedes vivenciar cuando usted tú te bañas en una piscina tú te sientes un poco más liviano como que no como que todos los movimientos son más letargados es como que si la gravedad fuera menor ya entonces de hecho las simulaciones que se hacen los astronautas lo hacen en piscinas porque el movimiento dentro de la piscina es muy similar al de la luna donde hay menor gravedad ya todos los movimientos son más aletargados ya entonces en este caso se pone un poco más más liviano el objeto ya no son 25 pasa a marcar 21 peso aparente peso aparente 21 newton entonces la diferencia de esta fuerza evidente que la hace el fluido hacia arriba por lo tanto la resta la diferencia es 4 newton y esto es la fuerza de flotabilidad o que lo mismo el empuje que hace el objeto pero el fluido sobre el objeto ya entonces pasamos al siguiente principio que tiene mucha relación con lo anterior que es el principio de arquímedes ya el principio de arquímedes dice lo siguiente el principio de arquímedes dice que el valor del empuje del empuje empuje es igual al peso del fluido desplazado desplazado ese es el principio de arquímedes ya y esta es una forma de obtener empuje pero sin el dinamómetro ya es de la siguiente manera entonces aquí me deseó cuenta del siguiente de la siguiente curiosidad va muy interesante este muy interesante esto que es lo siguiente arquímedes llenó un recipiente tú tú lo puedes hacer también a un experimento muy sencillo tú llenas un recipiente hasta el tope ya y vamos a tomar el mismo objeto que está acá vamos a tomar el mismo objeto ya no es necesario el dinamómetro acá sino que tomas un objeto ya y lo sumerges y va a derramar fluido entonces que vamos a poner acá abajo va a poner un plato vamos a poner un plato ahí lindo el plato entonces va a poner un recipiente que pueda recibir el fluido derramado ya entonces al ojo a ver ya entonces aquí hay un recipiente vamos entonces vamos a vamos a sumergir el objeto ya entonces lo vamos a hacer así vamos a hacer aquí una copia vamos a sumergir el objeto ya por lo tanto se va a derramar agua ya se va a derramar ahí agua entonces se derrama agua entonces se derrama agua y finalmente hay que retirar todo y solamente nos vamos a quedar con el recipiente con el recipiente con agua entonces aquí queda el agua ahí está el agua derramada o fluido desplazado ya entonces ahora hay que que hay que hacer hay que ingeniársela para medir el peso de esa agua derramada hay varias formas puede utilizar una balanza pones posas el este plato con agua sobre una balanza y previamente hay que masar la el recipiente sin agua ahora está con el agua desplazada entonces ahora hacen una resta y hay que recordar que el peso el peso es igual a la masa que te va a dar la balanza por la gravedad que es 9,8 aproximado 10 ya y finalmente con eso ya podemos obtener el valor del peso del volumen pero el peso del fluido desplazado entonces si nosotros hiciéramos esta misma experiencia este valor nos tendría que haber dado 25 igual que arriba que con el dinamómetro ya tendría nos tendría nos tendría que dar de la misma manera 25 newton ya entonces alquimedes lo lo pudo obtener de la siguiente manera la densidad del fluido que en este caso el agua es mil por el volumen pero el volumen de fluido desplazado ya el volumen de fluido desplazado y por g con esta expresión se puede obtener el empuje también de una manera alternativa mediante el principio de arquimedes ya entonces vamos a hacer un ejercicio que nos diga como ocupar esta expresión entonces vamos a hacerlo rápidamente supongamos que acá tenemos la superficie del agua tenemos un bloque un objeto tenemos un bloque acá que está sumergido hasta cierta parte no más entonces ahí ahí está el bloque que le vamos a dar unas ciertas dimensiones ahí está el objeto ya supongamos que este lado ese lado vale por decirlo 12 ya 12 un objeto grande ya 12 metros ese lado vale 10 metros y supongamos que el lado esa arista vale 15 metros 15 metros ya y la parte que queda expuesta es de 2 metros ya entonces hay un objeto que está flotando y nos dan todos los lados de este objeto ya entonces veamos que que podemos obtener ya entonces primero que todo cuanto el volumen total del objeto el volumen total del objeto sería lado por lado por lado sería 10 por 12 por 15 10 por 12 por 15 metros entonces nos va a dar el metro cúbico sería 10 por 12 por 15 1800 oye tremendo bloqueo 1800 metros cúbicos oye que grande el objeto es como un es como un gigante oye tanto 10 por 12 por 15 si es gigantesco ya es el volumen total del objeto ya pero ahora ojo cuanto es el volumen sumergido nomás ya porque el principio de Arquímedes trabaja con el volumen sumergido entonces sería 10 por 12 pero ojo cuánto hay de aquí a acá esta es la parte sumergida nomás eso entonces sería 15 menos 2 eso sería 13 entonces vamos a considerar 10 por 12 por 13 nomás ya entonces tenemos acá 10 por 12 por 13 ya y cuánto es 10 por 12 por 13 veamos 10 por 12 por 13 1560 1560 metros cúbicos ya entonces ahora ahora se puede obtener el empuje el empuje según Arquímedes que es densidad del fluido por volumen sumergido o volumen desplazado por G10 entonces sería el volumen perdón la densidad del fluido el agua es 10 o sea 1000 oye estoy ok la densidad del agua es 1000 el volumen sumergido o volumen de fluido desplazado sería este es el que se ocupa el sumergido ya los 1560 1560 y G10 aproximado ya 10 y eso nos da un montón de newtons 1000 1000 por 1560 por 10 15 oye el manso número 15 millones 600 600 mil todos esos newtons nos dan por lo tanto que más nos pueden preguntar acá cuanto vale el peso del objeto aquí el objeto está flotando entonces si el objeto flota el peso del objeto es igual al empuje por lo tanto también son igual a los 15 millones 600 mil ya que otra cosa te podrían preguntar cuanto es la masa del objeto hay que acordarse que la masa del objeto el peso es igual a mg por lo tanto si despejas masa sería la masa es igual al peso dividido g entonces sería la masa es igual a el peso los 15 millones 600 mil dividido g que es 10 entonces hay que quitarlo un 0 sería 156 mil kilos tremendo medio pedazo de bloque no sé qué será eso ya entonces sería esto y finalmente que te podrían preguntar cuál es la densidad del objeto la densidad es masa partido por volumen por lo tanto sería esto igual a la masa del objeto que lo acabamos de sacar 156 mil dividido el volumen total del objeto que son los 1800 y cuánto es 156 mil cuánto es 156 mil dividido 1800 perdón masa partido por volumen ah está al revés está al revés está al revés ah no está bien masa masa partido por volumen la densidad es igual masa partido por volumen uy me buye me buye me buye ¿qué es la densidad? ¿hay masa partido por volumen? sí la masa eso y el volumen 1800 ah está bien está bien 156 dividido 1886 oye que dio poco entonces sería 86,6 kilogramos partido por metro cúbico por metro cúbico ya oye la densidad dio súper baja ya por lo tanto el objeto flota ya déjame revisar igual acá chequemos acá el 12 por 10 por 15 son 1800 metros cúbicos un volumen muy grande ya pero sumergido solamente aquí aquí está hay una pifia estoy estoy guardando el volumen total ah está bien ya la densidad masa el empuje y la densidad 1000 por por el volumen sumergido los 500 y por los 10 ya entonces esto es el empuje igual al peso la divides por g te da la masa del objeto ya y la masa del objeto partido por el volumen 86 aquí está el volumen del objeto listo entonces aquí tenemos entonces la flotabilidad y empuje y el principio de Arquímedes aplicado en un ejercicio estamos se acabó se acabó el repaso chao